Tras una reunión con el presidente Otto Pérez, J. Johnson, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aseguró que la prioridad es la repatriación de los migrantes ilegales sin importar las edades. Johnson explicó que por las leyes y políticas de migración y de seguridad, todas las personas detenidas en la frontera sin importar la edad deben ser deportadas. Además, enfatizó durante la conferencia de prensa que los miles de menores que viajan solos no optarán a la ayuda humanitaria luego de que sean expulsados del país norteamericano. También resaltó que entre las acciones que impulsan para contrarrestar el éxodo de niños no acompañados está la búsqueda de los coyotes que engañan a los padres de familia para que sus hijos viajen. Al mismo tiempo, la primera dama Rosa Leal de Pérez le dio el banderazo inicial ayer a la campaña de prevención de la migración infantil Quédate, con el objetivo de concientizar a los padres de familia y a los mismos niños y adolescentes del peligro de viajar solos a aquel país. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.